Aviso, el cabello de Jesus fue atacado por un oso, por eso le ha quedado tan mierda. Disculpen la contaminación visual, disfruten. Hola que tal, yo soy Jesus Martínez y bienvenidos a mi canal. Bueno, como están, espero que estén muy bien y que estén teniendo una increíble semana. Han pasado tres días desde el último video y vamos a empezar a ser más constantes. Les vamos a subir un video sobre las reglas y las normas básicas para el EDC, que son prácticamente las de cualquier concierto, excepto por algunas que vamos a dar aquí. Hoy estoy con mi amigo Brian Núñez Urbina. Él es Brian, mi amigo, somos los comis que van a ir al EDC junto a un amigo Raúl que no está aquí, pero bueno, saludos. Sí, sí, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a leer desde el principio los horarios, ya saben, ya se los he dicho, son de dos de la tarde a dos de la madrugada. La edad recomendada para entrar es de 16 años en adelante. Brian, ¿cuántos años tienes? 15. ¿Ya tienes 16? Yo igual ya tengo 16 para ir solos. Siempre hay niños como de 12, 13 años, van con sus papás o no sé si vayan solos, pero por lo general no aguantan hasta el final. Para la zona VIP obviamente son 18 años, mayor de 18 años. Por ejemplo, obviamente para su identificación tiene que ser la INE, el IFE INE de México. Las políticas del festival son, no hay reingreso una vez que el boleto haya sido el generado. O sea, tú entras y no puedes salir a comer, te tienes que quedar ahí porque si no ya no puedes volver a entrar. No, no sentarse en áreas designadas como dancefloor para bailar. No se puede vender nada sin permiso o licencia. O sea, no puedes ir a vender tus tachas ni pericos porque te van a chingar. O sea, tienes que pedir permiso para vender tus tachas ni pericos. Tampoco se pueden ingerir bebidas alcohólicas en los estacionamientos ni entrada del festival. O sea, no puedes estar chupando afuera porque te van a cobrar por hacerlo dentro, entonces no es negocio para ellos. Así que no lo haces. No se puede permanecer en las áreas del estacionamiento. No se permitirá el ingreso de estado de ebriedad o en bajos efectos de drogas. ¿Por qué? Porque pues no queremos malas copas tan temprano y básicamente porque no le va bien al evento con esas personas. No se pueden quedar debagos a dormir ahí. Ah, y no se pueden quedar a acampar, lo cual es obvio porque es un lugar abierto, pero está en medio del DF, entonces no. Porque asaltan. Porque asaltan. ¿Qué debo llevar? ¿Tu boleto? ¿Brayan traje tu boleto? No. No. ¿Tu identificación oficial, IFE o pasaporte? ¿Brayan traje tu IFE? No. ¿No? ¿Ropa y zapatos cómodos? ¿Brayan vines cómodos? Al parecer, creo que huele cómodo. Sonrisas, buenas vibras y recuerda que la parte de la experiencia es disfrazarte. No es, lo puedes perder y aparte pues hay gente que al festival va a otras cosas, ¿no? A disfrutar, va a robar, va a ver de qué manera puede sacar dinero y pues yo he visto cómo le sacan el celular a varias personas. Botellas oficiales del Insomniac, deberá estar vacía a tu ingreso. Les pueden comprar aquí abajo en la descripción, hay un link, los voy a llevar porque no pueden meter botellas ni otra cosa, les tienes que comprar a ellos. Cangureras o cualquier tipo de accesorios como lentes de sol y sombreros. Lentes de sol, sombreros, cangureras, yo voy a llevar una cangurera, ¿Brayan también? No. ¿No vas a llevar cangurera? Con mi bolsa es suficiente. No, wey, si te chingan. De mis nalgas. Bien. Encendedores y paquetes de cigarros cerrados. El año pasado fuimos a un concierto y a un amigo mío le sacaron el paquete, le sacaron los cigarrillos, los de Ucesa, pero no duelen porque si son cerrados, aunque sean menor de edad, les pueden pasar. ¿Por qué? Porque soy un pinche adicto, si no fumo en cinco horas, me desmayo y me enojo y me pongo a golpear gente. Pero a los que no les gusta la música, tapones de oído, ¿pueden llevar? Sí me lo voy a llevar, uno. ¿Por qué? Porque cuando esté cerca o de pinche cocina se me va a poner un oído. Quédate sordo, esa es la experiencia. ¿Cuál pinche experiencia? Ja, hula ups, con LED y eso. Muñecos inflables, como un Brian inflable. Banderas o pancartas hechas a mano que vas a llevar una bandera de México, ¿verdad Brian? Porque vamos a ir al extranjero y vamos a llevar una bandera de México, por eso. Totems del festival o palos suaves de albercas decorados, aceptamos cualquier material como mástile totem. Mientras no tenga un diámetro de más de tres metros, cualquier objeto peligroso no podrá ingresar y te lo tendrás que meter por el ****. Cámaras no profesionales de flash, o sea, no de esta, el abricón. ¿Qué pueden llevar Brian al festival? Las GoPro. Ah, las GoPro. La Sony, cualquier cámara de acción las pueden llevar. Y... Los drones. No, no dije nada de drones. No los lleven. No los lleven. Cigarros electrónicos y vaporizadores. Bloqueador solar en crema. Objetos prohibidos. Brian. Sustancias ilegales, por ejemplo, drogas, alcohol, comida y agua, porque pues no te dejan pasar. O rancho escondido, también está prohibido. Mascotas, no puedes llevar a tus hámsters. Máquinas que dan masajes o masajeadores. Porque no queremos que te relajes adentro, no queremos masajer a nadie, para nada. No. También me cuesta permitir los rachos láser o cornetas. No, porque puedes chingarte al DJ. Eh, chingate, Oliver Helens. Guantes LED. Guantes LED. No sé. ¿No puedes o no? No, no puedes. No puedes llevar guantes LED. No puedes, no debes. Chupones, gotas para los ojos, medicamento de venta libre. O sea, no sin recetas, porque también sirven como drogas. Maquillaje, vasos de vidrio, latas. No puedes llevar latas, para nada, eso te lo venden adentro para golpear a quien te haga enojar. Cadenas largas, ojo y herida con picos. Calcomanías, volantes, u otra publicidad. No puedes llevar nada, no podemos llevar un paquete que diga. Suscríbete al canal de Gizu Martínez y Barcel. Si se puede. Patrocinan. Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas. No puedes llevar eso porque ya le esquimos otro video que quedara. ¿Qué más? No se puede ver allá. Eh, cualquier tipo de arma, navajas, este, plumas. Tu navaja, tu cinturón, también cuenta como arma, de hecho esto no es pendejada mía. Cámaras de fotos profesionales, cámaras de video, equipo de grabación de audio, nada. Con lentes, desmontables, tripíes, zooms grandes, etc. Como un amigo mío ya había comentado en otro video, es triste que no dejen pasar eso porque hay gente profe. Bueno, aficionados que quieren llevar tus cámaras a ver. Pero necesitas licencia, obviamente. Pero para eso tienes que entrar como un güey que va a grabar, como los de Prime 2 Pro. Entonces no puede entrar porque es peligroso, básicamente esas madres pesan. Con tu tripié le puedes dar un putazo a alguien. Eh, bebidas alcohólicas, sombrillas o paraguas. No puedes llevar sombrillas allá. O paraguas. O paraguas. Las restricciones del dotem, va a haber un güey que va a subir un video, se llama Seidaco. Este video yo se los dejo en la descripción. O si quieren que lo haga después también. Y hacemos un video de cómo armar un dotem. Yo voy a armar un dotem. Twerk here. Una buena noticia para los que quieren... Los que se mueren. Los que quieren ahorrar dinero prácticamente va a haber estaciones de agua gratis. Para las botellas de Isomaniac. Pero pues, un güey ahí pues... Se llevan bolsas de plástico y van al baño. Ahí está su estación de agua gratis. Bueno, las especificaciones y reglas generales para el IDC 2016. Y les recuerdo, si puedes llevar tu GoPro para tu grupo, tu GoPro y todo eso. Nada de acampar, mochilas pequeñas, lentes de sol, drogas, alcohol se queda afuera. Todo se queda adentro, cigarrillos sellados. Y todo eso básicamente es lo que puede entrar el IDC. Al ingresar ya no te puedes salir. Llevas tu boleto. A menos que lleves dos boletos. Es lo que yo planeaba hacer si iba a mi novio. Pero no creo que vaya, voy a ir con Brian. Y con Raúl. Aquí está Brian. Va a ir Raúl y otros varios amigos de la prepa. Vamos a ver si va a ir. Yo creo que lo vamos a ir tú y yo nada más. Y Raúl asegurado. Puros hombres machos. ¿Verdad, Brian? Bueno, exacto. Recuerden mandarle un tuit a Marcel de patrocínanos. Porque estoy arreglando ahorita unas cosas con ellos sobre el patrocinio. ¿Sí o no, Brian? Sí. De un patrocinio. Y vamos a ver si nos lo dan. Recuerden, ya tenemos partners. Los links están acá abajo en la descripción de las canciones que utilizamos. Imágenes, pues fueron puras torterías que voy a poner aquí adentro. Y bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Todo esto es información que les va a pedir. Recuerden, checar el clima días antes del evento. Las predicciones del clima. Para ir vestidos correctamente. Brian van a despedirte aquí. De tus Brian Libres de Facebook. Brian, el monito. Brian, diles que los vas a ver en el EDC. A ver, nos vemos en el EDC. ¿Cuál stage los vas a ver? Adiós. Brian, ¿en cuál stage los vas a ver? ¿Cuántos hay? Güey. Ah, su verga. ¿Te acuerdas cuando Dani te estancó? Hola, hola. Muchas experiencias vividas. En esta casa. Dime qué se siente. Ah, sí, hermano. Estamos 10 minutos, güey. A la verga. Me quieren que me dé, ok. Ay. Gracias.